LOS ÚLTIMAS VUELTAS Nosotros nos pusimos ahí como en los árboles porque nos íbamos a quedar allá en la cuna, pero el viento está muy fresco. Encima es esto, sale eco. Encima es esto, sale eco. Última vuelta. Última vuelta. Última vuelta. ¡Va adelante, vino, va adelante! ¡Ahora, ahora! ¡Dale! ¡Dale, vino! ¡Faltá! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Eso! ¿El Piguá tercero? ¿El Piguá tercero? ¡Gracias! ¡Gracias!